Una de las causas más comunes de falla de estructuras en terremotos es el primer piso blando. ¿En qué consiste un piso blando? ¿En qué consiste un piso blando? Que le den rigidez. En el primer piso hay menos elementos de mampostería, porque son locales, oficinas, lobis de acceso, zonas comunales. En el primer piso hay menos muros no estructurales y se acostumbra a alturas rigues significativamente mayores. Primer piso parqueaderos, primer piso locales, los demás pisos apartamentos. El primer piso es más flexible, más blando. O sea, el primer piso trata de comportarse sísmicamente en forma diferente que los pisos superiores. En el primer piso hay menos rigidez, menos resistente estructural. Y eso genera un tema de concentración de esfuerzos. Un tema de menor ductilidad. Y se facilita la generación de efectos de bisagra plástica. O sea, la bisagra plástica ocurre principalmente en el merpiso. Sísmicamente en buena parte de los edificios que han fallado en sismos. Y el nombre que técnicamente se le ha dado a ese tema de que el primer piso es menos resistente, es más flexible, tiene menos elementos no estructurales. Se conoce como primer piso blando. Y el efecto del primer piso blando es muy común en todos los sismos. Sismo de Ecuador, sismo de México, sismo de Chile, sismo de Turquía, los sismos que han ocurrido en Estados Unidos, los sismos de Japón. El primer piso blando ha generado una gran cantidad, o está relacionado con una gran cantidad de colapsos. De edificaciones. Y ese es tal vez el caso más común. De edificaciones. Sí, la falla ocurre en las uniones de los nodos. Pero ocurre principalmente en el primer piso. En los códigos de sismos resistentes se ha tratado de resolver en la temática del primer piso blando. Analizando la situación con el coeficiente de irregularidad de la rigidez. O sea, se calcula la rigidez en cada piso. Y se evalúa si hay irregularidad o si hay cambios bruscos en la rigidez. De piso a piso. Calculando las áreas, los módulos de elasticidad, momentos de inercia. Por ejemplo, en Turquía. Está en este momento de moda por el tema del terremoto de Anatolía. De acuerdo a las normas de Turquía, hay un coeficiente. Que se llama coeficiente de irregularidad de la rigidez. Que depende de las áreas de mapostería y de las áreas de estructura. Y si ese factor de irregularidad es menor de 6, se genera con el peso blando. Y se recomienda que sea mayor de 0.8. O sea, si la irregularidad en la rigidez es de 0.6 o menor, tenemos problemas graves. Se recomienda que la irregularidad no sea menor de 0.8. En la norma de la ASC, ASC de 7, capítulo 9.5.2.5.1, dice A sub-story is one in which the lateral stiffness is less than 70% or less than 80% or the average stiffness of the three stories above. Quiere decir que si la rigidez es menos de 70% con relación al piso superior y de 80% con relación a los tres pisos superiores, se presenta el primer piso blando. 70%. En el caso extremo dice A sub-story is one in which the lateral stiffness is less than 60% of that in the story above or less than 70% of the average stiffness of the three stories above. O sea, que la situación es grave cuando es menor de 0.6, menos del 60%. O sea, coincide con la norma turca. O sea, las normas tratan de limitar los cambios de rigidez con el objeto de garantizar que no haya piso blando. En los pisos blandos, típicamente ocurren en las construcciones anteriores a las normas. Miren, por ejemplo, esta edificación en cuatro patas. El primer piso es un milagro que se esté sosteniendo. Incluso edificaciones históricas han fallado por el primer piso blando. Miren este edificio en Taiwán en el 2010. Primer piso de parqueaderos. Los demás pisos de apartamentos. O este caso. Eso de tener parqueados en el primer piso obliga en muchos casos a bajar la rigidez. O sea, a eliminar muros de mampostería para permitir y a disminuir los muros de cortante o que los muros de cortante queden en una sola dirección. Este problema es muy común. En Japón. Primer piso blando. Primer piso blando. Primer piso blando. En Ciudad de México en el 2017 una gran cantidad de edificaciones sufrieron daños o colapsaron por primer piso blando. Miren este caso. Parqueaderos. Unas columnas del primer piso. Los demás pisos con una gran cantidad de mampostería adicionales de las columnas. O sea, la rigidez del segundo piso es muy superior a la primer piso. Y esto no debe ocurrir. Esta edificación vemos el edificio antes parqueaderos sin muros de cortante transversales y después del sismo falló el primer piso. Este igualmente parqueaderos en primer piso mucha mampostería en el segundo piso tercero o cuarto miren qué pasó. Falla por el primer piso. Primer piso blando. Esta edificación igual. La mayoría de los edificios que fallaron en Ciudad de México en el 2017 fallaron por el primer piso y el primer piso eran locales o eran parqueaderos. miren esta este local de oficina este local solamente tiene tres pisos primer piso muy blando se eliminaron las mamposterías y falló en el momento del sismo por el primer piso. este edificio se movió horrible horrible pero no horrible que se salgan la pared la pared se rompió que se salgan que se salga se va a caer este edificio se va a caer Dios mío 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 en el sismo de Ecuador lo mismo locales del primer piso falló por el primer piso cantidad de edificaciones en el sismo de Ecuador fallaron por el primer piso blando en Chile esa edición tristana pues prácticamente el primer piso no tenía rigidez miren miren esos muritos esos muretes delgados en modulación paralela edificio donde están y los demás pisos parqueaderos en primer piso no tenía rigidez un sismo mediano lo hubiera fallado falló por merpiso blando el merpiso no tenía rigidez suficiente no y esto no estos muros no tienen ductilidad alguna no había ductilidad y los muros eran paraleles los unos con los otros es el primer Popayán ya hablamos del INEM de Popayán columna corta pero primer piso blando edificio de Pubenza los apartamentos de Pubenza por allá fallaron por el primer piso primer piso blando o estos edificios en Turquía de Pubenza Locales en el primer piso Aún se debe que haya tantas edificaciones que fallan en la zona central de la ciudad Primero son edificaciones antiguas Que no cumplían normas Y adicionalmente Los primeros pisos No tenían requerencia En ocasiones el piso blando ocurre en Pisos Más altos Como en este caso Para construir unas oficinas Para organizar oficinas Retiraron la mampostería Casi completamente en uno de los pisos Y se generó primer Segundo Tercero Cuarto piso blando Se eliminaron Los muros internos Se le bajó rigidez No podemos bajarle rigidez A un piso Fin de esta edificación Antes y después ¿Qué es lo que se llama? O esta Podemos presentar miles de casos El primer piso blando Falla por Problemas de De utilidad en las uniones Pero En un piso donde no hay Rigidez Miren la Ductilidad En los nodos Debemos evitar Cambios Buscos de rigidez Bien sea El mal piso Que es lo más común O en un piso superior La rigidez Debe ser Gradual Si hay cambios Deben ser cambios Mínimos Cambios de menos Del 20% De la rigidez Como lo dicen Las normas Y esto tenemos que Tenerlo en cuenta Desde el El planteamiento Arquitectónico Del proyecto El primer piso Blando Es muy común En explicaciones Antiguas Pero se puede Reforzar Se puede Reforzar El primer piso Para mitigar El efecto Del piso blando Colocando Unos sistemas Unos pórticos Adicionales Como en este caso Que se ve en la fotografía Colocar Pórticos Adicionales Que le den rigidez A ese piso Que no tiene rigidez En este caso Unos elementos Metálicos Para darle rigidez Al Primer piso Siguieron Siguieron siendo Parqueaderos Pero ya Unos parqueaderos Con mayor rigidez Si usted va a ser Parqueaderos En primer piso Debe Tener El sistema Estructural Bastante Rígido Muy dúctil En una situación Antigua Pues Hay que Reforzar El papel Importante De los ingenieros Es el de Reforzar Debemos Actualizar Las construcciones Para que el terremoto Haya mucho menos muertos Reforcemos Nuestras construcciones Aumentemos la ductilidad Aumentemos la resistencia Especialmente En el primer piso Bien sea Colocando Elementos Estructurales Adicionales O Encamizando Los elementos La estructura Existente Muchas gracias Esperamos Que estas ideas Que estas ideas Sirvan Para Que estas ideas Lampes Repetido Más Más Mes Primero Espíritas Espíritas